Cuando Dariela inició la carrera de medicina, tal vez no imaginó enfrentar como estudiante la pandemia más grande que ha vivido la humanidad. Las historias recogidas en los libros y los medios de prensa le habían enseñado sobre la propagación de enfermedades endémicas en África, países pobres de América o en estados aislados de Asia. Pero una circunstancia pandémica con casi todos los países del orbe afectados no estaba registrado en su literatura. Ahora esta realidad la ubicó en el Centro de Acción como futura profesional de la medicina. Los estudiantes de las ciencias médicas no solo nos hemos vinculado a las pesquisas activas, sino también que nos hemos vinculado a los centros de aislamiento, en zona verde, cumpliendo funciones de mensajeros en los centros de aislamiento e incluso en las zonas rojas. Entre la docencia presencial, las pesquisas y los centros de aislamiento ha crecido la formación de esta joven, que hoy además lidera la Federación de Estudiantes Universitarios de las Ciencias Médicas en Granma. Siente que le devuelve a Cuba lo que Cuba le permitió, estudios gratuitos hasta el nivel superior, aún siendo hija de padres campesinos. Al comenzar el Centro de Aislamiento aquí en la facultad era Centro de Aislamiento de Casos Sospechosos. Una vez que yo entré, entré con casos sospechosos. Habían 126 pacientes en el centro de aislamiento. A los dos días de estar en el centro de aislamiento, pues dicen que van a evacuar a estos pacientes y el centro de aislamiento se va a convertir en un centro de aislamiento con casos positivos. Ya nosotros, pues para nuestros padres era cuestionable, era peligroso el hecho de que estuviésemos en un centro de aislamiento con casos sospechosos. Y al enterarse en mi casa, pues, de que iba a estar en un centro de aislamiento trabajando con pacientes con casos positivos, no lo tomaron de la mejor manera. Mi mamá tuvo subidas de tensión arterial y todas esas cuestiones. Pero yo el solo hecho de saber que iba a contribuir con mi revolución ayudando en temas de higienización y que los pacientes se iban a sentir atendidos, para mí eso fue lo mejor. Cuando yo decido entrar a Zona Roja, pues ya digo, fue una conmoción tremenda. Pero ahora cuando mis padres me ven que salgo bien, que todo el mundo me mira como una heroína, como un héroe, pues se sienten sumamente orgullosos. Y eso es por lo que yo trabajo todos los días del mundo. Porque mi mamá y mi papá se sientan orgullosos. Para mí eso es lo mejor que hay, de verdad. Esta joven acaricia un sueño rumbo a la verticalización. Sabe lo que quiere hacer cuando termine su sexto año de medicina. Tomar los rumbos de una especialidad que literalmente late más fuerte por el paciente. Cuando yo estaba en 12 grados, pues yo quería ser periodista como ustedes. Pero bueno, decidí, una vez que llené la boleta, estudiar medicina. Cuando ya entré a la carrera, no sabía qué especialidad estudiar. Sin embargo, llegué al segundo año de la carrera y comencé a dar la asignatura de cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. Y dije, pues yo quiero ser cardióloga. Me gustó tanto su anatomía, cómo funciona. Entonces, pues es eso, me voy a ser cardióloga. Katiusca León, en directo.